Hola hola amigos, pues con la noticia de que tuvimos nuevamente un reto ancestral, y es que en este reto ponen a hombres contra hombres y mujeres contra mujeres, y es que la verdad a mi me hubiera encantado que hubiera competido hombres contra mujeres en algún momento de este reto, pero bueno al inicio de la competencia pudimos ver como Adrián fue el primero en pasar a la siguiente ronda, mientras que Curi simplemente se rindió y no hizo ni el intento de pasar, y es que la verdad eso se ve muy mal, pero bueno posteriormente pudimos ver como Adrián Dimonte fue quedando en primer lugar en los retos individuales hasta llegar a la final con Irving, donde se convirtieron en un ariete humano para romper una pared de madera con un tronco, y es que bastaron unos 4 a 6 golpes del tronco para hacer un hoyo suficientemente grande para que pudieran pasar al otro lado, pero en especial esta parte fue un tema muy polémico en redes sociales, y es que gran parte de los seguidores mencionaron que Adrián hizo trampa al forzar su pase al otro lado, y es que por mi parte yo pude ver que la cuestión era hacer un hoyo con el tronco para poder pasar, siendo que con este requisito cumplió, pero me parece que eso no fue lo que le dio el gane, simplemente fue que Irving decidió arrastra el constal, siendo que me parece que no lo podía cargar mientras que Adrián sí, y ahí es donde el soñador se pudo llevar la victoria, ¿ustedes qué opinan? Ahora que del lado de las mujeres nosotros esperábamos que Semiramis fuera una de las mujeres más poderosas en este reto, y es que tristemente fue la primera en perder, mientras que como esperábamos Polet y Mónica nuevamente fueron las finalistas, y es que el reto que le tocó a las mujeres en la final fue el de arco y flecha, donde Mónica demostró sus habilidades de amazona y tuvo una puntería increíble, siendo la segunda ocasión en que Mónica logra vencer en reto ancestral a Polet, y es que confieso que me hubiera gustado que Polet ganara el reto pero muchas felicidades a Mónica, por cierto algunos seguidores mencionaron que les hubiera gustado ver a Jan y a Ella en este reto, y es que si ven a excepción de cargar el costal, muchos de los retos exigían un poco de agilidad, por lo que hubiera sido bueno ver a la pareja explosiva, pero bueno posteriormente pudimos ver los retos en pista de agua, donde tuvimos nuevamente retos individuales, y es que tuvimos un impresionante enfrentamiento entre Adrián y Pedro, donde era el que muchos esperábamos, y que finalmente se nos dio, donde en primer lugar vimos que el soñador logró vencer gracias a la puntería, pero eso no fue todo, posteriormente Pedro decidió tener la revancha, y es que en el segundo enfrentamiento ante Adrián, Pedro logró vencerlo metiendo tres pelotas, mientras que el soñador solamente una, y para cerrar la cuenta en el tercer enfrentamiento donde estuvo incluida Lolito, pues Adrián derrotó a Pedro con tres pelotas, mientras que el renegado ni una sola, impresionante reto la verdad, posteriormente tuvimos el enfrentamiento entre Mónica y Polet, donde vivimos esa tan polémica escena que nos habían mostrado en el avance, y que parecía que Polet iba a estar en riesgo, pero me parece que fue más bien un simple estirón al hacer el movimiento en la cuerda, nada de que preocuparse, a tal nivel que Polet logró llevarse ese punto, venciendo a Mónica y Semiramis, pero bueno los soñadores lograron llegar a la aldea gracias a los dos puntos de Adrián y el punto de Miguel, y es que volvemos al tema de que Mónica en este equipo pareciera que le queda grande, pero muy bien por los soñadores, por cierto sentimos que los futbolistas dependen mucho de las mujeres y en especial de Polet, y es que Silverio simplemente no hizo ni un punto, mientras que Curry al parecer está lastimado, pero bueno, los renegados se enfrentaron en equipo frente a los futbolistas en la pista de agua, y es que la verdad nos encantó que agregaran el tino al final de esta pista, donde simplemente los futbolistas no tuvieron tino, mientras que a mi parecer fue el día de Irving, y es que fue el encargado de meter el tercer aro, y mandar a los futbolistas a Inframundo, la verdad muy bien por los renegados ya que pareciera que mejoraron con la salida de Estefanía, mientras que los futbolistas ya están sufriendo los estragos, de tener problemas internos y de depender mucho de Polet, ya que incluso la vimos agotada el día de ayer, ¿ustedes qué opinan amigos? Pero bueno que es lo que veremos el día de hoy, 6 de noviembre, capítulo 48 de reto 4 elementos, y es que tendremos un reto 4 bota muy divertido, donde estaremos viendo a algunos participantes disfrazados de dinosaurios, muy a la Jurassic Park, donde los elementos tendrán que pasar la pista de aire disfrazado, donde seguramente veremos más de una caída, por otra parte veremos que los renegados y los soñadores estarán compitiendo en la pista de aire, donde podemos ver que Petro manda a Semiramis a competir frente a Mónica, y es que también escuchamos que Adrián menciona que la renegada no tiene oportunidad frente a Mónica, la verdad considero que está subestimando a Semiramis, ya que aunque en ocasiones creemos que es lenta, también podemos ver que Mónica no es muy rápida, por lo que estarían en igualdad de circunstancias, por otra parte nuevamente tendremos un reto individual, adivinen con quién, si así es, Pedro y Adrián nuevamente se estarán enfrentando, por lo que este reto será el más llamativo definitivamente, pero bueno nosotros consideramos que los más probables en llegar a Inframundo sean los renegados, y es que incluso hubo una imagen que corrió en redes sociales, donde podíamos ver que los renegados estaban haciendo el reto de Inframundo, el cual consiste en estar recibiendo con la boca un líquido, donde incluso Jan menciona que le preocupa que el reto sea tan fácil, ¿ustedes qué opinan? Por cierto también podemos escuchar a Montserrat mencionar que solamente un hombre y una mujer se salvarán, ¿quién creen que logre evitar el reto de eliminación? Recuerden dejarme un comentario con todas sus teorías y opiniones, y también recuerden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.